hola a todos yo soy re y hoy vamos a ir por el nuevo espíritu que acaba de llegar a ahogar es un espíritu de la temporada del ritmo que nos trae los pantalones que traigo puestos y también la máscara que traigo puesta y la expresión de los besitos que es una de mis expresiones favoritas el espíritu se encuentra en la última parte del bosque y realmente es muy fácil liberarlo de hecho este espíritu vino hace algunos meses y hice un vídeo liberándolo y por aquí siempre que grabo esta hora se me reinicia el conteo de velas y y y y y y y y y No, ¿qué pasó? No, qué mal. Casi nunca me pasa esto. Seguiré más rápida. Por favor. No. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Se me reinició otra vez. No recordaba que se reiniciara tan pronto. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. los tengo. Y antes de ver los artículos, no sé si soy la única, que siento que este espíritu parece que trae una gorra, como una cachucha, de esas que usan las personas que juegan tenis. No sé, siempre que lo veo siento que trae una gorra, pero bueno, es la máscara. Y bueno, pues aquí están los artículos, que la máscara cuesta 42 velas y los pantalones cuestan 65 velas. Y las expresiones serían 13 corazones y las notas creo que cuestan 15 velas. Y bueno, así es como luce la máscara. La verdad que es una máscara muy bonita, todas las máscaras de ritmo, me parecen muy bonitas. Y aquí está el traje, que de hecho es el traje que utiliza mi avatar. Y la expresión de besos. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está el primer nivel. Y el segundo, un corazoncito. Tercer nivel. Y el cuarto nivel. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!